Estados Unidos siempre hace con México lo que se le antoja y nosotros como mujer abnegada y maltratada seguimos detrás de él y yo te pregunto, México, ¿por qué insistes? es obvio que no te quiere China te está llamando, ¿por qué no le das una oportunidad? sale al cine, vayan a ver La La Land, tómese una cerveza caminen de noche, estoy seguro de que China no es tan mala como dicen solo tiene mala fama, además que lancen la primera piedra al gobierno que no ha hecho matanzas quizás el problema en nuestra relación con Estados Unidos es que no aceptamos que tal vez la chispa ya acabó tal vez es hora de escribirle por Whatsapp a Estados Unidos planear un encuentro en aquel parque donde nos dimos nuestro primer beso y decirle Estados Unidos, gordo fat amo tu supertazón como tú amas mis aguacates pero creo que necesitamos espacio creo que es tiempo de ver otros mercados ser libres económicamente experimentar y tener otras relaciones bilaterales y ¿por qué no? trilaterales a ti te encantaba eso, ya lo habíamos platicado yo yo voy a estar bien sí, sí, te voy a extrañar los primeros días pero quiero ir a la India, quiero ir a China quiero descubrirme a mí misma, soy una república valiosa, fuerte e independiente literalmente estás tratando de poner un muro entre nosotros ¿crees que mis amigas no lo notan? hablan todo el tiempo de ellos y me dicen date tu lugar no seas tonta, México eres tú una república que todos te envidiamos, güey tienes un gran clima hermosas playas unas montañas súper firmes el golfo redondito, güey y tu selva abundante pero sin ser vulgar te lo juro, amiga todo el Mercosur se muere por salir contigo güey, pregúntales